Good morning chicos, ¿cómo están hoy? Bienvenidos a las clases de inglés. El día de hoy vamos a ver los diferentes elementos cuando nos vamos a ir al colegio. ¿Listo? ¿Qué pasamos a mí? ¡Tengo que ir al colegio! ¡Y ya se me está haciendo tarde! ¡Necesito mis cosas! ¡No sé qué hacer! ¡Auxilio, niños! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ya, Sammy! ¡No llores! ¡Perdón! ¡Es que estoy muy angustiada! ¡No llores! ¡Tranquila! ¡Que los niños y yo te vamos a ayudar a llevar los diferentes elementos! ¡Es muy fácil! ¡Pero es que los tengo que llevar en inglés! ¡Porque la mis me dijo que era en inglés! ¡Tranquila que te vamos a ayudar! ¿Listo? ¡Bueno! ¡Pues vamos, Sammy! ¡Listo, Sammy! Aquí están diferentes elementos. Ahora vamos a mirar cuáles sí tenemos que llevar a la escuela. ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Listo, chicos! ¡Yo los espero! ¡No te estreses! ¡Tranquila que la mis me da permiso! ¡Listo, chicos! Primero, ¿será que el teddy bear, el oso de peluchero, tenemos que llevar al colegio? ¡Sami! ¡Chicos, pues tenemos que llevar al colegio los juguetes! ¡Ah, ah! ¡Eso sí, no! La mis me dijo que los juguetes no tenemos que llevar al colegio. De toys, no. Toys significa juguetes. Y ese que está allá es un teddy bear. Es un oso de peluche. ¡Teddy bear! ¡Teddy bear! ¡Parego! Ya estoy más animada. Gracias, chicos. ¡Muy bien! Esto que está aquí, que es de FAF, ¿sí la llevamos al colegio o no, chicos? ¿La maleta sí toca llevar al colegio o no? ¡Sí! ¡Eso sí, sí, sí! Sí, porque yo he hecho mis books, he hecho mis punsos, he hecho muchas cosas. Esa sí toca llevarla. ¿Cierto, chicos? Ahora, ¿cómo se dice maleta en inglés? ¡Bah! ¿Cómo se dice? ¡Bah! Como la oveja. ¡Bah! ¡Qué divertido! Se dice ¡Bah! Maleta se dice ¡Bah! 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 ¡Ya, Sam, ya! Perdón. ¡Siguiente! Esta que está aquí, chicos, ¿la cartuchera se lleva al colegio o no? ¡Sí, sí, 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 sí! Esa también porque he hecho todos mis colors. Los colores y los pencil. Los pencil. Sí, esa sí, esa sí, 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 sí. Y esa va en la baja, en la maleta. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se dice cartuchera en inglés? Entonces, no sé, ¿cómo se dice, chicos? ¿Cómo se dice, Miss? Se dice pencil case. ¡Ah! Cartuchera. ¿Se dice pencil case? Sí. Pencil case. Chicos, repitan conmigo. Pencil. Más fuerte. Pencil. Case. Otra vez. Pencil. Case. Ahora como ballenas. Pen-s-a-l-c-e-s. ¡Very good! La pencil case sí me la dio. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Thank you so much! ¡Siguiente! Esta que está aquí, chicos, se lleva al colegio. Y esta que está aquí, ya está. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mi folder! ¡Mi carpeta! En inglés se dice folder. ¿Listo, chicos? Folder. ¡Otra vez! Folder. ¡Habla más rápido! Folder, 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 folder. Ya, calma, 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 Sammy. Ay, lo siento. Folder. Mi folder que es de una gatita bien preciosa. Hola, mi amor. Esa sí me la llevo porque he hecho todas mis hojas que me dan en el colegio. ¡Gracias, chicos! Me llevo mi folder. ¡Vamos, folder! ¡Siguiente! Chicos, ¿este de aquí se lleva al colegio? No, 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 no. Acuérdate que los toys no se llevan al colegio. Ese unicorn, aunque sea bien precioso, porque me encanta, es muy cochilita. Ay, ay, pero no lo puedo llevar al colegio porque discredigo a mis compañeros y la Miss dijo que no lo lleváramos al colegio. Solo en ocasiones especiales. ¿Verdad, chicos? El toys, el unicorn, no lo voy a llevar. Después vengo a jugar con él. ¡Sí! ¿Cuál otro elemento llevo, chicos? ¿Este de aquí se lleva al colegio, chicos? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Estos son mis Facebook! ¡Miren! ¡Estos son mis cuadernos de inglés! ¿Cómo los voy a dejar? ¡No, no, no! ¡Eso me los llevo! ¡Y los voy a echar en mi... ¡Mi... ¡Bah! ¡En mi maleta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso los llevo! ¿Listo, chicos? ¡Los books! ¿Qué significa cuadernos? ¿Cómo se dice cuernos en inglés? ¡Booooks! ¡Ahora díganlo conmigo! ¡Booooks! ¡Ahora díganlo más despacio! ¡Booooks! ¡Mis books! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, muy bien, nos queda este elemento. La pelota, la bol. ¿Eso la llevamos al colegio, chicos? ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez! Acuérdense que los juguetes, los toys, no se llevan al colegio. La bol, que significa pelota, repitan conmigo. Bol. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso! La bol no se lleva al colegio. No se llevan toys al colegio. Los juguetes se quedan en casa. ¿Listo, chicos? ¿Listo, listo, listo, listo? ¡Muy bien! ¡Ahora me voy a listar! ¡Listo, chicos! Thank you so much, muchas gracias, por ayudarme a listar mis cosas para irme a estudiar. ¡Los quiero mucho! ¡Nos vemos la próxima clase! ¡Practiquen mucho inglés! ¡Bye, bye! ¡Dos estamos aquí! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Gracias.